Música 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 Hace poco el Papa dijo que la Argentina Palabras más, palabras menos Era El país de las oportunidades Que nunca se concreta Y es triste reconocer Que es cierto. Muchos no se explican Por qué Habiendo sido tan beneficiada por Dios En materia de recursos naturales De recursos humanos Sigue teniendo tantos niños muertos Por desnutrición infantil Sigue teniendo tanta marginación Sigue teniendo Pocas expectativas De ascenso social Sobre la base de la educación y del esfuerzo Cuando hay tanto por hacer Música 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 Hay que también pensar En los derechos humanos que vienen Que son las necesidades Insatisfechas de la sociedad actual De los jóvenes ¿Cuáles son los dos colectivos más perjudicados? Yo diría tres Son Niñez y juventud Mujer y ancianidad Estos son los tres colectivos que más sufren En esta sociedad Que no satisfacen todas las demandas hoy Entonces las políticas sociales tienen que atacar eso Fundamentalmente Y tienen que ser institucionales Hay que darle institucionalidad y transparencia Más transparencia, menos corrupción Más justicia, menos impunidad Estas son las cosas que hay que buscar También en las políticas sociales Música 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 Música